Desde la tierra donde nacen los milagros y el verde es más verde, transmite la voz de San Pedro, 88.4 FM, HKB 38, con licencia de funcionamiento 1738 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Yo escucho la voz de San Pedro, radio con la gente. En la emisión acompañamos a la gente del pueblo y el campo y le sonamos la mejor música. Yo escucho la voz de San Pedro, radio con la gente. Le informamos a la gente lo que sucede en el pueblo, lo bueno, lo malo. Todo el tiempo estamos contando noticias de San Pedro. Atendemos al cliente, a las personas de la comunidad que vienen a requerir nuestros servicios. Yo escucho la voz de San Pedro, radio con la gente. ¡Gracias!